El famoso presentador aseguró que el productor lo había ofendido y hasta expresó su deseo de que lo corrieran. Hace poco, el programa de El Gordo y La Flaca dio mucho de que hablar por la actitud que tomó uno de sus conductores en contra de su productor, luego de que lo interrumpieran de manera abrupta. Durante una reciente transmisión del show, Raúl de Molina, quien es mayormente conocido como El Gordo, se encontraba hablando de su hija cuando su compañera, Lily Estefan, hizo una señal para que lo cortaran. Uno de los productores presentes hizo caso a la indicación de la presentadora, lo que enfureció a Raúl, quien aparentemente no se dio cuenta de que Lily pidió que lo cortaran. En cuando notó que volvía a ser enfocado por las cámaras, realizó un fuerte reclamo por lo sucedido. El cubano señaló que se sentía sumamente ofendido por lo que hizo un productor que apenas lleva unos cuantos años trabajando, cuando, tanto él como su compañera, llevaban más de dos décadas al aire. Me parece triste que yo, que este show que fue creado para mí y para Lily hace 25 años, y que se trata de lo que nosotros hablamos, que venga un productor que empezó aquí hace tres o cuatro años, que no tiene la menor idea de lo que es El Gordo y La Flaca, y que a una persona que lleva 30 años en el aire le corten en el medio de él estar hablando. Raúl de Molina, asimismo, reiteró que toda la situación había sido una falta de respeto hacia su persona y puntualizó que jamás se le ocurriría decir, no me da la gana ir al aire y poner una historia mientras está hablando. Raúl de Molina expresa su deseo de votar al productor. Si bien Lily intentó calmar las cosas y le dijo a su colega que, probablemente, todo haya sido parte de una broma, Raúl sostuvo que cortar a un conductor no era chiste. Incluso, señaló que, si fuera por él, el productor responsable ya estaría despedido. No, no es un chiste porque ya me lo han hecho varias veces como un chiste. Si fuera yo el que estaba a cargo del show lo votaba ahora mismo, concluyó. Aunque no se sabe si lo ocurrido tuvo alguna repercusión, los internautas criticaron fuertemente a conductor y afirmaron que el productor hizo lo correcto al cortarlo, pues a nadie le interesaba escucharlo hablar sobre su familia. Hasta el momento, Raúl de Molina no se ha pronunciado ante esta polémica. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.